El hospital Maciel estuvo a punto de ser clausurado en las últimas horas y esto fue por razones sanitarias. Las autoridades de salud pública evaluaron la decisión a raíz de la basura de los residuos que se acumularon en el nosocomio. Ni el 13 de enero que son esenciales estos servicios, sino todo el año, así que por favor las autoridades pónganse a trabajar y que el hospital sea esencial los 365 días del año. ¿Pero cuál fue la situación que se suscitó? Y no, la empresa cuando asumió no tenía los materiales adecuados para trabajar y hasta que los trajeron a las 10 y media de la mañana se acumuló basura y no podían salir los compañeros a trabajar, ¿no? Y mientras tanto se realizó la tarea pero en condiciones inapropiadas. Se realizó la tarea en condiciones inapropiadas y bueno, se resolvió a las 11 de la hora del mediodía. ¿Se estuvo cerca de la clausura por razones sanitarias? Y eso, acá estuvo la Comisión de Higiene Ambiental y de Seguridad Laboral, celebraron dos actas y lo más conveniente sería que hablen con las autoridades como corresponde. Pero estuvo ahí cerca porque hay informes muy negativos hace un tiempo. Gracias. Gracias.